¿Qué tal? Muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Dani? Vamos a esperar a que Carmen se conecte. Pero pues vamos a dar comienzo a la mesa de discusión. Ahí está la pequeña Godzilla. Ahí está mini Godzilla, Dani. ¿Cómo estás? Hace tiempo que no te veo por este COVID. Pues sí, ya ni por el COVID tampoco. Vamos a dar pie a nuestra mesa. Una mesa bastante interesante. Espero que a la audiencia que hoy nos acompaña, pues le parezca interesante, porque me parece que refleja dos aspectos bien importantes. Principalmente pedagógicos y posteriormente de la modernidad. Nos habla un poquito, sí, de la actitud con la que debemos de afrontar lo que es el escenario educativo. Pero también me da la posibilidad de que no siempre el alumno puede controlar necesariamente su actitud, ¿no? También dependemos un poquito o en gran medida del escenario donde nos encontremos. Y la mesa, principalmente me encanta el nombre que se le puso, que es Sufrir la escuela es opcional, aprendizaje con lúdica. En donde esperemos que nuestros ponentes, Carmen Zapata Flores y Sebastián Ferreira, pues nos compartan un poquito de esa experiencia de lo que es trabajar con lúdica, ¿no? Desde diferentes escenarios, desde diferentes contextos. Entonces voy a pasar a presentar a nuestra audiencia, a nuestros ponentes. Carmen Zapata Flores es maestra de Artes Visuales por la Facultad de Artes y Diseño de la UNAM. Especialista en Políticas Culturales y Gestión Cultural por la UAM Iztapalapa. Licenciada en Diseño y Comunicación Visual por la Facultad de Estudios... Híjole, se me olvida cómo se llama la... Es la Facultad de Estudios de Ciencias de la Comunicación, algo así, ¿no? De Superiores Cautitlán. De Superiores Cautitlán, es correcto. De Cautitlán. Sí, perdón. Ha trabajado con pueblos originarios como los huicholes, los mixtecos, porque se me complicó un poco el nombre de su etnia, mayas, náhuacs, otomíes, con quienes ha desarrollado cuatro materiales, Lotería Cultural Mixteca, Memoria Náhuac, Semillas del Sol y el libro ilustrado Palau, para la niñez en maya, generando el Premio Nacional de Servicio Social y su interés primordial se centra en la imagen simbólica, la interculturalidad y los estudios en las infancias en contextos vulnerables. Actualmente se encuentra cursando el doctorado en Ciencias Sociales en el Colegio San Luis, llevando a cabo una investigación con niños y niñas en el desierto Potosí. Y nos acompaña también Sebastián Ferreira, él es cofundador del Cheway Studio, una startup de desarrollo de soluciones empresariales de alta gama, en la cual ha hecho uso de diferentes herramientas digitales y de comunicación innovadora, para ayudarle de manera inteligente y elegante a sus clientes. Es líder de proyecto en Draco Estudios, es un estudio de juegos indie mexicano creado con mucho amor, es profesor de gamificación en la Universidad Esirie, dedicada a impartir educación superior con énfasis en el uso intensivo de los medios de comunicación digitales en los procesos educativos, y también, como parte importante de su currículum, destaca que es fanático de los videojuegos, de los board games, de los war games, del cine, la cultura japonesa, y de las nuevas tendencias en el diseño y el desarrollo de la comunicación. Entonces, dando una continuidad un poco a la temática que sembraba el ombligo de la semana el día de ayer, que hablábamos de los videojuegos y de los entornos educativos, pues bueno, ahí vamos a tener pues la ludificación, no solamente si es el escenario del videojuego, del juego de mesa, sino efectivamente pensar de manera lúdica y transversalizarlo a un proceso de formación, de educación, de transmisión de la cultura, en fin, pues ¿qué más les puedo yo decir? Mejor lo dejo con nuestros expertos, y pues deseo la palabra, si Sebastián me lo permite, pues a la doctorante Carmen Zapata. Ok, voy a ver si puedo compartir, es una pequeña presentación, pero hoy no veo. Déjenme ver. ¿Cómo puedo compartir mi presentación? Porque no veo cómo. En el menú que hay un cuadrito con un signo de más. Listo. Creo que ya la están viendo. Ya se ve. Pero la tengo que hacer más grande. ¿Ya están viendo? Ahí se ve perfecto. Creo que sí, ¿verdad? Bueno, pues el tema que yo les voy a compartir el día de hoy, es mi experiencia con esta cuestión de la lúdica en el aula. Pues yo soy docente de diseño, tengo 15 años dando clases en la cuestión del diseño, y he pasado por todas las etapas de la docencia, en donde uno se vuelve muy rígido, después se vuelve un poco más condescendiente, pero hace ya algunos años, como hace algunos 6, 7 años, me doy cuenta que a través de la lúdica o de la cuestión del juego propiamente, podemos hacer muchas cosas con los estudiantes. Mis estudiantes son de diseño y comunicación visual de varias edades. Ellos se encuentran entre quinto y sexto semestre. Y después, pues esta cuestión de la lúdica me da la oportunidad de implementar el juego en un servicio social que se convierte todavía en una cuestión más interesante para los alumnos, pero también para los niños de comunidad. Entonces, esta participación la nombro materiales ludográficos en la educación formal y no formal. Y les voy a contar, pues más o menos, mi experiencia, ¿no? A mí me llamó mucho la atención, o me llama mucho la atención que de un tiempo para acá los estudiantes nos dicen que no aprenden nada en la escuela, ¿no? Que todo lo aprenden en el campo laboral. Cuando regresan a nuestras aulas o a nuestras participaciones en eventos como este, nos dicen de pronto eso. Y entonces me doy a la tarea, ¿no? Más bien de identificar por qué nuestros estudiantes de pronto dicen esa situación. Y a veces no se dan cuenta, ¿no? Que toda la cuestión que tiene que ver con contenidos o con cuestión intelectual o con cuestiones de aprendizaje con conocimiento es una parte importante, sí, pero la más importante es cómo se crece en las aulas o cómo creces tú como persona en las aulas. Entonces, por eso me gusta esta frase de una película que ustedes ya han de conocer, que se llama Waking Life, que es, no te has encontrado aún, pero la ventaja de conocer a otros mientras tanto es que uno de ellos podría presentarte contigo. Entonces, esta frase, pues, como que engloba mucho lo que yo hago dentro de las aulas y lo que he encontrado con mis estudiantes. Esto me lleva a centrarme en las clases y en todo lo que yo hago, a partir de eso, en tres factores importantes, que es la identidad, la creatividad y la autoexpresión. Y de la mano de Paul Rand, que él nos habla del diseño, ¿no? Y del instinto del juego, me doy cuenta entonces que el juego es algo muy importante, solo sí y solo sí, se tienen reglas y se tienen cuestiones muy amarradas entre la cuestión intelectual y el aprendizaje de los contenidos, pero también con esta parte interesante que es la propia identidad del estudiante, cómo maneja él su creatividad y hasta dónde puede autoexpresarse, ¿no? Entonces, bueno, la identidad, desde la mano de Gómez, nos dice que es el conjunto de rasgos, de pensamientos, actitudes, que hacen que se distinga del resto y la cual se va desarrollando desde una muy temprana edad. Entonces, finalmente, la identidad es algo que hace únicos a nuestros estudiantes, a nosotros mismos. Aquí estamos viendo una foto de cuando yo era pequeña. Y esto nos aporta o nos ayuda a entender que como estudiante o como trabajador, podemos sí tener cuestiones intelectuales y cuestiones de conocimiento, pero creo que lo más importante es cómo nosotros absorbemos este conocimiento a través de nuestras propias habilidades y actitudes y que también va a conjuntarse con el resto de los demás. Entonces, bueno, por eso baso mis clases o todo lo que yo hago a través de dos factores importantes, que es observar cómo se construyen o cómo nos construimos, cómo construirse y construirnos a la par, ¿no? Entonces, bueno, García Canclini nos dice que la cultura es una instancia simbólica donde cada grupo organiza su identidad y yo por eso entonces a los primeros alumnos que llegan conmigo a una materia que se llama señalética los hago hacer su árbol genealógico, ¿no? Que tenga diferentes vertientes, diferentes cuestiones gráficas. Obviamente mis estudiantes vienen de ya materias como la ilustración, el dibujo, el diseño de elementos visuales básicos y entonces entre esas actividades ellos empiezan a basearse, ¿no? A construirse a través de lo que los rodea. Entonces, bueno, es una de las dinámicas que yo ocupo, ¿no? Y el construirnos, pues, va más hacia allá, más hacia las cuestiones o los factores hacia los otros en donde, bueno, les platicaba de este proyecto de servicio social que empieza entonces a fluctuar entre dos identidades importantes, ¿no? O dos identidades culturales diferentes, ¿no? Los estudiantes, por un lado, de la carrera de diseño y comunicación visual y todas estas comunidades o niños de comunidades que terminan aglutinando, ¿no? Estas dos cosas interesantes que se gestan ahí que es el conocimiento y la cuestión del aprendizaje. Entonces, para esta situación de construirnos hay que identificar muy bien, ¿no? Las cuestiones conductuales porque estas significan siempre algo, ¿no? Y aparecen o se gestan de modo diferente en estas interacciones sociales y se complementan. Entonces, en alguna ocasión, en algunas comunidades, de pronto mis alumnos dicen es que en lugar de llegar a enseñar, terminamos llenos, ¿no? De cosas que nos pueden enseñar los niños y se basa entonces en esto, en la cuestión de la identidad, de la creatividad y la autoexpresión que yo he manifestado en el aula y que, bueno, hemos llevado hacia afuera, ¿no? Entonces, esto nos hace llamar al juego, ¿no? Desde su cuestión psíquica, sí, pero también desde su cuestión intelectual. Entonces, los estudiantes aprenden o manifiestan dentro de las aulas o dentro de las actividades que yo realizo en distintas materias, ¿no? A identificar sus factores psíquicos, sus emociones, ¿no? Pero también las cuestiones intelectuales que ellos vienen arrastrando desde un bagaje, pues desde la primaria, ¿no? Desde cómo aprendemos. Entonces, bueno, en algunas materias, por ejemplo, en esta que es identidad corporativa, ellos hacen, bueno, o una de las dinámicas que tengo es utilizar el brand mascot o un personaje para una cuestión, pues ya, de mercadotecnia o que tenga que ver con la identidad corporativa en donde ellos se rehacen, ¿no? A ellos mismos haciendo estos pequeños muñecos o juguetes de acción, ¿no? Depende de mucho de su planeación. Una disculpa, Carmen, que la corte, si estamos viendo las diapositivas, quedó solamente material ludográfico. No me diga. Perdón que la corte, pero pensé que no apretándole. Este, no sé, ahí sí, ahorita sí vemos a un grupo de chicos. Sí, no, ya nos pasamos, ahora sí que yo les he estado hablando solita, pero no sé por qué no se ve entonces en pantalla completa. No sé si están viendo entonces mis diapositivas, todas mis diapositivas. Ah, sí, se ve toda su diapositiva en el costado y la principal en el medio. Exacto, y ya cuando lo expandí no se ve para nada. Sí, la cosa controla desde el propio PowerPoint, aunque nada más las vaya bajando conforme va avanzando. Sí, o sea, eso era lo que iba haciendo, pero más bien estaba como pantalla completa, ¿no? Así es. Y ya no se ve, ahorita ya más bien es este, va pasando, y va en mis diapositivas del lado, yo creo. Es correcto. Bueno, pues qué lástima, porque hay algunas fotografías que me gustaría este que vieran, pero bueno, vámonos con la siguiente, ¿no? Esta es la fotografía que les mostraba de las chicas ya haciendo su brand mascot o de los estudiantes realizando ese tipo de cuestiones en donde, bueno, hay unas reglas, hay cuestiones que ellos tienen que respetar, porque bueno, obviamente en la cuestión de la ludografía o de las cuestiones ludográficas si no hay reglas, pues entonces no hay esta exaltación precisamente de la autoexpresión, O sea, no debe de ser algo que no sea tan libre, pero tampoco tan controlado, ¿no? Entonces ponemos algunas reglas, se basa en esta cuestión, en donde ellos todo el tiempo están manifestando su identidad. O bueno, yo trato de que en cada de los ejercicios que hacemos esté presente esta identidad, ¿no? De ellos. Entonces, por ejemplo, bueno, aquí estamos viendo otra mecánica en donde también en la materia de señalética ellos hacían todas las señales, ¿no? Desde el punto de vista intelectual, emocional, físico, de sus propios cuerpos y, bueno, pues lo hacíamos de esta manera en la, lo creamos en este material en el aula en conjunto, en equipo con todos los estudiantes y después lo mostramos, ¿no? En un evento que se llama Día Diseño y, bueno, pues es algo que además interviene en la facultad que nos hace presentes como carrera dentro de la misma institución y es algo que pues les ayuda mucho a ellos también a mostrar su trabajo, ¿no? Pero, bueno, volviendo a Paul Rand, están viendo otra de las, de las diapositivas, él nos habla precisamente de que este instinto del juego o la cuestión de la, de lo ludográfico tiene muchos beneficios para la cuestión del aprendizaje, ¿no? Por ejemplo, pues tiene esta cuestión de la motivación, de emular, ¿no? De la expectación, pero esto no funciona si no hay un profundo sentido de observación y de análisis de lo que rodea o de lo que tenemos que o sea, de lo que tenemos que hacer, ¿no? O del pretexto, ¿no? Que nosotros vamos a ocupar para realizar este tipo de materiales. Entonces, esta observación y el análisis es algo que yo identifiqué muchísimo en mis materias y pues es cuando me doy cuenta que necesitamos llevar, por ejemplo, a los diseñadores que tienden mucho y más en esta época en donde, bueno, todo lo virtual es punta de lanza y la orden del día, es descontextualizar de esto. O sea, sí me parece importante la cuestión virtual, pero lo más importante es la vivencia en el lugar, la cuestión del contexto, ¿no? La observación y el análisis porque solo juntando con eso, con la motivación, con la exaltación, con el descubrimiento, entonces puede llegar una recompensa y un logro y este finalmente es el proceso que Paul Randón nos dice que es el proceso de jugar, ¿no? Entonces, bueno, acá tengo otra imagen de mis estudiantes en donde, por ejemplo, lanzamos a través de los contenidos de nuestra materia que es, pues, realizar toda una cuestión de énfasis en una cuestión social. yo recupero, pues, lo que es los desastres del sismo del 85 y del 2017 y entonces cada uno de mis estudiantes tiene que hacer un timbre conmemorativo, ¿no? El mismo que gráficamente se realiza, se monta también la exposición en la facultad y todas las personas que pasan empiezan a decirnos qué es lo que sí ven, qué es lo que no ven, por qué sí funciona, si está bien resuelto, si no está bien resuelto, si les llama la atención y entonces es una de las dinámicas que se vuelve también pues social, ¿no? En un contexto pues social, entonces ahí estamos viendo a mis estudiantes. Yo también doy la materia que se llama Laboratorio de Diseño Editorial y entonces a partir de hacer cuestiones editoriales que, bueno, eso es la formación de libros, revistas, etcétera, mis estudiantes también pueden realizar otro tipo de dinámicas, ¿no? Por ejemplo, también en esta que estamos viendo, pues, estamos viendo más bien la aplicación del papel o del formato de manera distinta, que ellos proponen o que ellos mismos resuelven, ¿no? Entonces, las reglas del juego de saber hacer, entonces en este caso era hacer una publicación muy sencilla que tuviera que ver con plantas de poder o plantas medicinales y, o sea, les doy ciertas reglas y ellos van resolviendo de acuerdo a la experimentación con materiales también. entonces eso me parece también una cuestión interesante dentro de las aulas, no solamente del diseño, sino, pues, de poder experimentar este tipo de cosas para que el propio estudiante es el que haga la coordinación, la regulación de sus propios saberes y además de su manera de resolver las cosas, ¿no? Y, por ejemplo, en otras de las actividades también realizamos, pues, este tipo de libros en donde las reglas específicas son entonces basarnos quizá en un tema que escogemos todos, ¿no? Que hacemos todos en conjunto y en esta ocasión hicimos los inventos más importantes del siglo XX y cada uno va recopilando información, va recopilando fotografías, va realizando todo un seguimiento para estas publicaciones que se vuelven también colectivas, ¿no? Entonces eso me parece también interesante en la parte de jugar, ¿no? O de jugar con ciertas cuestiones. Y, bueno, pues, hay algunos proyectos finales ya para los últimos semestres en donde ellos también tienen que desarrollar varias cuestiones que se les pide que sea de manera tangible o real, ¿no? Entonces buscan alguna cuestión que tenga que ver con una resolución de un problema real, aunque sea pequeño y ellos proyectan estas soluciones a través de encontrar, perdón, este contexto, ¿no? De palpar este contexto, ir a platicar con las personas, qué es lo que necesitan, en una cuestión más bien como de pequeña intervención, acción, ¿no? donde ellos entonces empiezan a tener este tipo de experiencias, ¿no? Entonces, gracias a eso, bueno, ahora en la pandemia, con esta triada que les menciono de identidad y creatividad y esta cuestión de la autorregulación de sus propias maneras de aprender y nos dimos a la tarea, por ejemplo, de hacer estos stickers, ¿no? Ahora en esta materia que se llama teoría e historia del diseño, en donde, bueno, había que tener un tema específico de arquetipo o de meter a los arquetipos dentro de problemas sociales y, bueno, pues hubo resultados muy, muy interesantes de 30 estudiantes, entre ellos, pues estoy mostrando aquí, por ejemplo, algunos stickers sobre Queen, ¿no? O Malala, por ejemplo, o, bueno, una de las chicas hizo estos stickers con el mismo coronavirus, ¿no? Entonces, ellos van realizando todo este tipo de, pues sí, de investigación primero, pero que también tiene un alto contenido de su propia identidad, ¿no? De lo que ellos quieren y de lo que ellos quieren mostrar. Entonces, eso me parece también importante. Aquí no lo vamos a poder ver todos, todos, porque, bueno, tenían una animación para que pudiéramos ver los proyectos, pero otros de ellos eran también realizar íconos que tuvieran que ver con un personaje importante, en este caso se eligieron Frida Kahlo, Salvador Dalí, Kafka, incluso, pues, escritores y todo este tipo de personajes en donde ellos les construyen, o, bueno, ellos hacían una infografía, pero construyendo también estos símbolos interesantes y, bueno, pues, al final decidimos también que la propia estudiante o el estudiante se disfrazara de, esto fue digital, ¿no? Porque, pues, ya estábamos en la pandemia y mandara no solamente estas evidencias sino, pues, un video, ¿no?, de caracterización. Entonces, creo que me parece que este tipo de cosas le ayuda al estudiante a sentirse parte, ¿no?, del contenido no solamente temático o de la carta temática, sino de cómo soluciona, ¿no?, a través de contenidos específicos, ¿no?, muy puntuales algo que le gusta, ¿no?, y le agrada. Entonces, creo que eso es interesante. Y, bueno, ya para irnos un poco más rápido, con eso, con estos principios o con estas situaciones, en 2017 se me da la oportunidad de crear este proyecto que se llama El juego y sus raíces y que tiene, pues, mucho interés de recuperar la representación simbólica de las comunidades indígenas de México e involucrando a mis estudiantes, Entonces, finalmente vemos que la imagen es también algo muy importante para la cuestión ludográfica, ¿no?, para la cuestión de jugar, para la cuestión de representarse a uno mismo, para la identidad, en donde, bueno, nos dice Vita, que es una colodioscópica imagen global del mundo y que todo el tiempo está mutando, entonces me parece que el juego y este proyecto que nace de esto que les comento, logra ciertos cometidos, ¿no? Por un lado, pues, aquí podemos ver a una de las representaciones de Fernando, un niño indígena, ¿no?, en donde, la indígena maya, en donde nos habla no solamente de las cuestiones estéticas y de representación que se parecen mucho, por ejemplo, a la imagen anterior, a la otra imagen que es naranja, que es de un artista Fernández Leyer, de expresión, expresionista, sino también nos habla mucho de el contexto de los propios niños y cómo a través de la imagen ellos lo pueden manifestar. Fernando nos hablaba, por ejemplo, de que el niño que no tiene las manos hacia arriba es un niño que golpea, ¿no?, un niño que les hace bullying, un niño que no, este, que no se comporta igual que los demás, ¿no?, y esto en la cuestión de la charla él me contaba esto, ¿no?, y después de acercarme al niño que precisamente representó Fernando, pues nos damos cuenta de que es un niño pues que es golpeado, ¿no?, que no tiene buena relación con sus papás, o sea, entonces nos empezamos a dar cuenta también que a través de las imágenes podemos entender contextos distintos y esto, cuando mis alumnos lo palpan y lo viven, se convierte en una herramienta muy poderosa para sus propias representaciones también, pero también para hacer algo, ¿no?, en comunidades. Entonces, bueno, estas son algunas de las dinámicas que hacemos, hemos estado en cinco comunidades, van distintos a estudiantes, ¿no?, es un servicio social que dura pues seis meses y entonces van distintos estudiantes, pero también involucra a distintas personas, ¿no?, algunas personas se suman conmigo, ¿no?, de distintas disciplinas, entonces se ha convertido en una cuestión multidisciplinaria. Esto de aquí tampoco lo vamos a poder ver porque son bastantes dibujos, pero lo colocaba para ejemplificar que finalmente la propia representación del niño o del estudiante, en mi caso con diseñadores, no tiene que ser perfecta, ¿no?, porque finalmente los niños aprenden a representar lo que ven y lo que viven al igual que los estudiantes cuando llegan a nuestras aulas, ¿no?, no necesariamente tienen que dibujar tan realistas y no solamente utilizar la representación porque la representación tiene una fuerza simbólica muy interesante, ¿no? Bueno, finalmente la cuestión que nos lleva o que este proyecto nos hace ver es que la experiencia, ¿no?, es mucho más importante en una cuestión no solamente de la representación, sino de la misma comprensión del tú y tú, ¿no?, o del otro como se le nombra a veces, ¿no? Estas experiencias obviamente tienen un valor simbólico, ¿no?, y no solamente se le adjudica entonces a los objetos que van representando los niños y también los estudiantes, sino que se vuelve una cuestión de común, un común denominador, ¿no?, que también engloba muchas cosas en esta cuestión de la representación. Igual tampoco vamos a poder ver ahorita las siguientes imágenes, pero son ciertos ejemplos que encontramos en este servicio social. Nosotros damos talleres, muchos talleres en donde hay muchas cuestiones de representación gráfica y donde los alumnos o los niños representan y mis otros estudiantes traducen esta representación a algo que se parezca. Todo el tiempo se está trabajando con el niño, con el estudiante, a ver, ponle esto, no ponle el otro, esto sí me gusta, esto no me gusta, esto sí se parece, esto no, incluso ellos mismos van eligiendo esta cuestión de los materiales. Y aquí vemos también cómo la cuestión de la fotografía es algo muy importante para la propia representación de cosas comunes. Aquí vemos, por ejemplo, a doña Juana y cómo uno de mis estudiantes la recrea nuevamente. Entonces, de manera rápida, pues nosotros nos basamos en esta cuestión de jugar, sí, pero de utilizar cuestiones del contexto que tienen que ver con las cuestiones imaginarias, espaciales, temporales y obviamente materiales, ¿no? Entonces, hemos decidido utilizar este diagrama o este mapa en donde nos centramos entonces en las actividades que hay en las comunidades, en los lugares importantes, en los objetos y obviamente en las personas o en los personajes importantes que nosotros llamamos usuarios, ¿no? Y eso nos ha llevado entonces a la cuestión de enfocarnos o escruirriñar en la interculturalidad, que es poner en común, ¿no? o hacer un trabajo verdaderamente en comunión y con ello pues entonces ya quien me presentó amablemente hemos hecho cuatro materiales. Aquí, bueno, pues vienen los logotipos aunque no vamos a poder tampoco verlos porque están atrás del otro pero hemos hecho la Memoria Náhuatl, este Jama de Semillas del Sol que es con la comunidad Ñañú de Valle de Mezquital de Hidalgo, hemos hecho el material Palal que es un libro que recupera las cuestiones de los valores simbólicos de los niños mayas en Zidnub, Yucatán y bueno, aquí hay algunos otros, ¿no? Aquí está, pues por ejemplo la Memoria Náhuatl, la Lotería Cultural Mixteca con los 54 íconos de esta comunidad y del otro lado pues está Jaumen y Semillas del Sol. Todos estos materiales se hacen en conjunto con la comunidad, con los niños de la comunidad, con los abuelos, los ancianos, toda la comunidad participa para poder discernir, descubrir, hacer todas estas cuestiones que competen a su propia comunidad compartiéndonos esto. Entonces me parece que también ahí la cuestión del juego se vuelve un común denominador para todos. Bueno, esta es una cita de Canclini en donde nos habla de las cuestiones de las diferencias culturales y las desigualdades, pero nosotros nos hemos dado cuenta que a partir del juego o de la propia cuestión del material videográfico, pues estas diferencias o estas cuestiones desiguales se empiezan a diluir. Empezamos a ver al otro como verdaderamente es, que es con nuestras coincidencias. Entonces, bueno, estas son algunas de las imágenes de los talleres en donde hacemos mapa comunitario, pues alguna intervención fotográfica con los mismos niños también, ellos hacen algunos talleres también de representación en donde, bueno, el teatro también ahí es interesante o la danza, ¿no? O la cuestión performática también. Entonces, bueno, pues se ha convertido en una cuestión muy interesante para ambos lados, ¿no? Para mis estudiantes de diseño, pero también para los niños de comunidad y pues para mí misma. Y bueno, pues ya con esto termino. Este es mi correo personal, que es carmensapa.hotmail.com y mi número telefónico y bueno, pues esto ya sería todo. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Este, pues siempre muy interesante cómo aprendemos a través de la creación y sobre todo de la recreación, ¿no? Que me parece que en las artes es un elemento bien importante, ¿no? Solamente a través de lo simbólico también vamos reconstruyendo, ¿no? Creo que el aprendizaje de las comunidades está en cuanto a manifestar, comunicar, pero en la parte del estudiante, pues no solamente aprende lo que es la propia disciplina de las artes gráficas, sino a recrear su entorno, ¿no? Recrearlo con un propósito y eso pues siempre es bien importante principalmente en la lúdica. Pues bueno, le vamos a ceder la palabra a Sebastián y pues bueno, para el final pues tener una charla, leer los comentarios que nos haga la audiencia a través de el Telegram y pues bueno, te escuchamos. Pues muy lindo, Carmen, la verdad, la verdad lo mío no es tan social, la verdad que nunca pude encontrar como ese auge, lo mío, lo que les voy a presentar es algo de las cosas que he trabajado, primero les voy a contar un poquito quién soy, de dónde vengo y cómo llegué a la gamificación, que fue por una presentación que alguien vio. déjenme ver, voy a compartir ahí, voy a solamente así como compartir como hizo Carmen porque si no capaz que se nos se nos mueve todo. Pues mi carrera en la gamificación yo empecé estudiando como otras cosas, en principio empecé con diseño gráfico, hice mi carrera de diseño gráfico, luego después pues yo vengo de familia de médicos y ahí como que mi mamá así me dijo pues ¿y cuál es la carrera en serio? Entonces yo me quedé como que ok, me metí a bioquímica, hice bioquímica y me metí a hacer un máster en bioinformática y ahí trabajando en Instituto Paster pues ya en un momento dije pues la verdad no, siempre desde chico jugué videojuegos y dije pues la verdad saben que no es lo que yo quiero hacer ciencia y entonces de ahí me fui a hacer un máster en videojuegos y ahí hice un doctorado en visuales y cuando termino el doctorado mi tecina tipo pues ok ¿qué hago? estuve en España y entonces ahí en España empezó como fui a una conferencia y una persona ahí habló un poco de gamificación y dije ¿y esto qué es? o sea no entiendo o sea yo quería hacer videojuegos y entonces me mostraron una gráfica como por el 2012 ¿no? que la gamificación era como que muy chiquita ¿no? o sea como que todavía nadie estaba empezando a hacer gamificación a gran escala ¿no? y dije pues me voy a interesar en eso ¿no? y entonces ahí aprendí un poquito qué es la gamificación a mí me gustaría antes de mostrarle cosas que yo he hecho como que capaz que aterrizar un poco para saber y como que todos entendamos qué es gamificación ¿no? bueno ahí están mis datos y pues las cosas que he estudiado y mi mail y si me quieren contactar y ahí en el código Q lo va a llevar a mi LinkedIn y pues yo estoy dispuesto siempre a hacer preguntas sin problema entonces ahí empezamos como que es como que es la gamificación ¿no? y cuál es la diferencia ahí cuando empecé a trabajar en gamificación pues me di cuenta que al principio habían como diferentes terminologías que no entendía o que como que quedaban un poquito confundidas que era la de jugar juego y gamificación y ahí como que empecé a investigar y empezaron a salir como todas estas respuestas ¿no? pues qué es jugar ¿no? y cuál es la diferencia pues jugar es como hacer el tonto ¿no? como estas cosas así sin un motivo sin una estructura luego viene ya el tema de lo que es un juego ¿no? que si ya un juego tiene unas normas específicas una meta unos obstáculos unos objetivos y ya después empieza lo que es la gamificación que aquí es cuando a mí me empezó a interesar ¿no? que es el empleo de estas mecánicas de juegos y entornos de aplicaciones donde no son lúdicas llevarlas a una a un lugar que no es o sea perdón modificaciones que no que son lúdicas llevarla a un lugar que no es lúdico para hacerlo para tener motivación concentración esfuerzo y hacer esa parte lúdica entonces ahí es cuando me empecé a interesar en decir ok o sea que puedo traer mecánicas dinámicas y cosas de juego de los videojuegos o de los juegos de mesa a lugares o áreas que no son lúdicas y poderlas transformar y hacerlas lúdicas entonces ahí es cuando empecé con los primeros pininos acá se ve el video creo que sí esto fue una de las primeras cosas que estuvimos trabajando esto ya bueno yo soy de Uruguay no lo dije con Gonzalo Frasca ahí estuve como fueron las primeras cositas ahí nos dimos cuenta que pues nada pues básicamente metimos todo lo que es allá se divide la escuela o sea primero segundo tercero cuarto quinto y sexto año de escuela son los niños que entran a los seis años y se van a los doce metimos todas las matemáticas en este juego obviamente no yo solo todo un equipo y cuando nos fuimos a presentar esto a mi país no nos creyeron me dijeron esto no sirve o sea no entiendo cómo en un juego pueden aprender matemáticas esto no nos sirve ahí me acuerdo que el director se enojó y salió a buscar lugares a donde vender esto y al final pues nada lo utiliza Noruega hoy en día esto se creó todo un evento atrás que no es solamente este juego que ven digital sino se creó todo un storytelling se creó todo un universo se creó todo un ecosistema atrás que básicamente pues Traumbound Denver lo pueden descargar este creamos todo un ecosistema con estos cuadraditos creando todo un storytelling entonces tú comprabas un pack cuando empezó esto creímos que iba a funcionar porque en mi país hay un plan que se llama Plan Seibal que todos los niños de mi país tienen una computadora entonces no importa de qué escala social sea si tienes dinero o no todos los niños en mi país tienen la obligación de tener una computadora esa computadora se la da al estado entonces hicimos esta aplicación para Plan Seibal pero pues al final eso no funcionó en mi país pero funcionó en otros países y otros niños lo están usando y se siente muy chido pero lo que vendíamos no era un juego lo que vendíamos era una experiencia para que los niños en realidad de resolver problemas de matemáticas todos sabemos que a nadie le gustan las matemáticas en realidad lo que hacíamos creamos un ecosistema basando en un storytelling atrás de que cada personaje tenía un problema entonces cada día que el niño iba a clase en realidad no iba a estudiar matemáticas iba a resolverle el problema que presentaba ese personaje de ahí aprendimos muchas cosas de ahí sacamos mucho feedback y nos dimos cuenta que evidentemente ahí yo cuando hice un clic en mi cerebro dije no es que tenemos que aprender jugando no nos queda otra si tanto nos divierte y tantas horas pasamos jugando yo como gamer pues evidentemente si tanto aprendo de los videojuegos es ahí donde está la solución luego me dio una vuelta de tuerca a mi vida y pues idas y venidas terminé acá en México y empecé a utilizar gamificación pero ya en un tema empresarial ahorita les voy a mostrar cosas que he hecho para empresas y pero ahí me di cuenta que evidentemente yo quería seguir siendo docente el tema es lo que hice fue empezar a dar clases de gamificación pero para directivos para que ellos aplicaran la gamificación en su empresa ¿para qué? para evidentemente la gente que trabaja ahí o sea generalmente los procesos de onboarding o a veces cuando hay proyectos de líderes son manuales y manuales y manuales y evidentemente es muy cansador estudiar eso entonces empezamos a utilizar la gamificación para no acortar los manuales sino para hacer una dinámica divertida estructurada lúdica para que pudieran estudiar en base a esos manuales que evidentemente le pedían las empresas una de las cosas que empecé a trabajar fue en GameLearn esto es una empresa que básicamente crea juegos para desarrollo de yo trabajé en este que es Navieros ahorita hay varios este acá lo que lo que es este este juego sirve para enseñarle a las personas es un storytelling basado en un juego de tipo aventura gráfica que lo que hace es enseñarle a la persona a ser formadores en venta entonces GameLearn ustedes lo pueden buscar es una empresa relativamente conocida en gamificación este enseña diferentes dependiendo del juego es las cosas que le enseña al 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 jugador en este caso en Navieros enseña ya les digo a ventas esto así es un videojuego literalmente se creó un videojuego acá yo estuve en la parte de gamificación y en la parte de desarrollo la verdad de esto estoy como que creo que es una de las cosas como más orgullosas ha tenido muchos después de que yo dejé ha tenido como muchas reestructuras evidentemente como todas las mecánicas las dinámicas y los juegos van evolucionando entonces han tenido bastantes reestructuras pero esta es una de las cosas que que ha servido mucho a las empresas para enseñar el tema de ventas mediante el uso de un juego hay otros de formadores hay otras de de liderazgo este es en el que estuve yo se llama Navieros ahí también lo pueden lo pueden checar y ya les digo es para un tema de ventas luego ya más el tema empresarial este que eso sí ya como fue contratado ya yo en una empresa estuvimos trabajando para BVA esto ya es más aterrizado no tanto a la enseñanza sino más bien a la aplicación ellos tenían una aplicación de banco esto fue esto fue muy divertido porque ellos hicieron mandaron a desarrollar una aplicación y nadie usaba la aplicación y habían gastado millones en esa aplicación y entonces fueron y dijeron ok gastamos millones en la aplicación y nadie la está usando o sea ¿qué hacemos? de ahí un amigo que trabajaba dice es que yo tengo un conocido que trabaja en gamificación y dice ¿qué es eso? entonces tuve una reunión con el director estuvimos hablando de la gamificación y al final adaptamos su aplicación a algo gamificado utilizando PBL PBL son puntos budget tabla de ranking estuvimos utilizando todo esto para que la gente empezara a usar la aplicación la aplicación al final se empezó a usar la gente fue tan así de que esto es de España la gente fue tan así que en áreas de España ya como tenían una ganancia de punto empezaron como a hacer equipos en redes sociales o sea nosotros no hicimos eso o sea la misma comunidad empezó a hacer como equipo en redes sociales para poder conseguir más puntos porque evidentemente cada vez que ellos sacaban puntos tenían un sistema de premiación y entonces empezaron como ellos mismos afuera de lo que era la aplicación o sea la aplicación se extendió afuera a la vida real por así decirlo y empezaron a hablar entre ellos para generar más puntos entonces empezaban a hacer como más transacciones o empezaban a hacer cambios o empezaban a registrarse entre ellos y la verdad sí tuvo una muy buena aceptación esto de BVA ese es otro de los trabajos que estuve y por último esto fue un creo que le dicen sueño guajiro que que al final salió que se llama Respond Wheel yo vengo de familia de médicos y entonces esto fue como para decirle a mi mamá mira mamá no estudié medicina pero pues algo de medicina hice siéntete bien conmigo y lo que hicimos es en un grupo de desarrollo creamos esta aplicación basándonos en Kinet Kinet para los que no conocen es como la barrita de que te viene con Xbox entonces básicamente era una aplicación de Xbox que te metías ahí está el Kinet y entonces la persona podía hacer los ejercicios de fisioterapia sin ir al hospital o sea básicamente se sentaba en frente de su computadora y lo podía monitorear su doctor a distancia entonces evidentemente todo esto le daba todas las métricas al doctor la persona tenía que ir haciendo los ejercicios les daban los tiempos todo como ven como un videojuego todo un sistema gamificado alrededor de esto para que la persona pudiera hacer los ejercicios y que no fuera tan aburrido y esa fue mi parte de medicina que dejé de legado en mi familia creo que nunca más hice nada de medicina pero bueno acá tienen responde bien esas son las cosas que yo que yo he realizado he realizado más lamentablemente no puedo mostrar más porque a lo que trabajo con empresas tenemos como este certificado de que no podemos mostrar las cosas que hacemos pero si la charla me gustaría como volverla a enfocar para que todos entendamos por lo menos irnos en gran parte con ok un poquito de que es la gamificación y para que tanto puede llegar a servirnos y tanto en la educación y tal en lo importante que es bueno esas son las cosas que hice y entonces volviendo un poquito al tema de gamificación pues me gustaría definir pues cuáles son los objetivos de la gamificación ¿no? pues influir y motivar creo que es una de las principales cosas ¿no? o sea la gamificación siempre se trae para influir y motivar a cualquier usuario independientemente de donde sea o de que tipo sea o sea si es un alumno si es un médico si es un director si es un empresario pues la gamificación sirve para eso la gamificación también sirve para incentivar a los jugadores a participar esto en la educación es fundamental lo vi mucho cuando trabajé en Drownbox con los niños evidentemente pues cuando llegábamos con las cajas con los bichitos era wow vamos a jugar y en realidad si van a jugar pero en realidad van a aprender matemáticas y era como que esta parte de ok sin saber que estoy aprendiendo matemáticas estoy aprendiendo eso siento que es una de las mejores cosas que yo veo en la gamificación y bueno y una gamificación eficaz dinámica y con una rica experiencia puede ser utilizada para llevar a cabo pues una variedad de objetivos en diferentes ámbitos o sectores y ahí volviendo cuando el tema cuando les dije del 2013 que yo había ahí visto que era la gamificación pues en realidad la gamificación existe de hace muchísimos años el tema que evidentemente a medida que nosotros vamos creciendo y vamos habiendo más mecánicas y van saliendo más juegos nos vamos adaptando pero la gamificación desde el simple hecho de cuando le decimos a un niño le hacemos esto para que coma el avioncito pues ya estamos dentro de todo dentro del aspecto de la gamificación yo siempre le digo a mis alumnos recordar que la gamificación es traer algo traer un aspecto lúdico a un lugar que no es lúdico y hacerlo divertido y siempre recalco la parte divertida he visto muchos sistemas de gamificación que se mueren pero es porque la gente no se divierte y termina siendo solamente un sistema de puntos de te doy puntos y entras en un ranking acá pongo áreas de diferentes lugares de donde pueden haber la aplicación yo he trabajado en casi todas menos en política públicas y gobiernos pero eso ya es por un tema mío no trabajamos con política nosotros en nuestra empresa pero eso ya es tema personal pero si existe gamificación en política muchísimo se sorprenderían cuánto la verdad y otra cosa que a mí me gustaría como relacionar es el aspecto de la gamificación porque muchas veces vemos que dicen no pero eso no es gamificación y capaz que sí o sea a mí me gusta mucho esta gráfica al aspecto de la gamificación porque nos habla un poquito de qué tanto y hasta dónde llega la gamificación desde una mecánica sumamente sutil como la podemos ver en redes sociales aunque no parezca pues porque nos tienen enganchado tanto las redes sociales y porque tenemos un sistema aunque no lo quieran crear de puntos de nos dan me gusta de compartimos de cada vez que nos dan me gusta tenemos inmediatamente una satisfacción y eso también premia y previa a la gamificación y entonces por eso no tiene tanto enganchado las redes sociales es un sistema de mecánicas de comportamiento cada vez que a mí me dan me gusta yo me alegro voy a subir otra foto y así sucesivamente o me voy a esforzar para que la próxima foto llegue a tener más me gusta la otra es como la pre gamificación que es el uso de la ciencia de la motivación asociada a los juegos como por ejemplo un programa de recompensas puede ser también un sistema de gamificación ya la gamificación propiamente dicha que es enfocado a cuando ya traemos a un sistema que no es lúdico le metemos cosas lúdicas y mecánicas de juego y le metemos diversión luego tenemos tipos de juego que también están gamificados como por ejemplo el zombie run básicamente para los que no conocen pues es una aplicación que tú sales a correr y te siguen zombies entonces tú te pones unos auriculares y entonces vas haciendo puntos te va diciendo que vayas más allá de lo que hiciste el día anterior para que puedas seguir más y mientras tú escuchas a los zombies luego tenemos serious game los juegos serios son estos juegos como por ejemplo el de navieros que le mostré es un serious game son estos juegos que evidentemente tienen un principio y un fin y nos enseñan a hacer cosas acá hay siempre le comento a mis alumnos hay algo muy divertido que salió hace mucho tiempo cuando cuando había muchos juegos en facebook este uno de mis compañeros que trabajaba en gamificación lo contrataron para marriott el hotel marriott para hacer algo gamificado así le dijeron quiero algo gamificado porque no no tenemos gente precisamos gente para nuestra cocina y no tenemos entonces lo que lo que hizo él yo solamente lo ayudé poquito fue hizo un videojuego en facebook que básicamente lo que hacía era como si fuera un sims manejabas una cocina y entonces ahí marriott pues la gente con mayor tabla en el ranking pues los llamaba para pedirles si querían trabajar con ellos o sea mataron como dos o tres pájaras de un tiro mediante el uso de la gamificación y después luego están los simulaciones o simuladores literalmente como por ejemplo no sé de microsoft el flight simulator de microsoft que te enseña a manejar un avión desde cero mediante el uso de una computadora ahora bueno para no hacerla tan larga que había hecho como todo una regla de cómo enseñarles a gamificar pero igual si quieren se las paso para no ser tan aburrido pero también es como que sale de la nada esto ya hay gente mucha gente estudiosa que nos ha presentado 42 cosas divertidas ya tenemos mecánicas ya tenemos dinámicas creadas y entonces nos aliviana mucho el hecho de empezar a sentarnos a hacer algo gamificado esto después le pregunto a Dani si quieren se los puedo prestar y ahí es como que un paso a paso de cómo gamificar algo desde cero pero me gustaría como cerrar de que igual también hay dos cosas importantes hay veces que muchas veces cuando yo voy a vender un proyecto la gente no me cree primero debe ser porque pues estoy todo tatuado y entonces dicen no viste que me va a vender no debe tener un doctorado este señor y segundo porque evidentemente cuando uno vende algo que es un juego te van a decir no no a ver este se va está todo bien pero me estás vendiendo o sea yo no quiero que mis trabajadores o que mi alumno jueguen yo eso no lo quiero yo quiero que trabajen y es muy difícil explicar a esa gente cómo es la gamificación y más que nada porque a veces han traído han venido gente anterior decir que es gamificación y no lo es y entonces hay algunas cosas de razones comunes que he recolectado a lo largo de mi carrera de por qué falla la gamificación y básicamente es por una falta de compromiso o sea muchas veces creamos un sistema gamificado y lo dejamos morir ahí entonces nadie le da seguimiento y esos sistemas gamificados obviamente van a morir la gamificación es algo que tú lo haces y ahí ya quedó no para nada uno le tiene que seguir y seguir y seguir modificando seguir variando seguirlo mutando porque si no eso no va a funcionar otra cosa es cuando el contenido es muy predecible si yo sé que a 200 puntos voy a ganar una estrella y siempre voy a 200 puntos a ganar una estrella ya está no me sirve no quiero saber nada de esto otra cosa muy importante es el enfoque a la audiencia muchas de las cosas que de los proyectos gamificados que mueren o a veces cuando me llaman para asesoría de decir Sebas que está gamificado esto y no funciona y uno lo ve y es tipo es que tú te estás mandando una audiencia de niños y son adultos no te va a funcionar y eso siento que es una de las principales sinceramente es la mala audiencia a dónde va el objetivo de la gamificación otra es básicamente la falta de métricas si no sabemos qué estamos sacando si no tenemos una métrica no sabemos si este sistema va a funcionar o no otro que es lo peor que he visto es solamente enfoque a recompensas a ver una de las cosas que como gamificadores a veces nos tachan es no es que es solamente dar puntos y premios y eso está muy lejos de eso de ser gamificación pero lejísimos pero la gente cree que es eso si está el enfoque a la recompensa si evidentemente uno gana puntos si evidentemente uno puede entregar regalos o premios o satisfacciones que no tienen por qué ser físicas pero el tema es que siento que lo más importante de la gamificación es que las personas y los jugadores se tienen que divertir si la persona no se divierte si los alumnos no se divierten por más puntos que le demos y por más recompensas inmediatas que le demos y por más teórico que leamos de gamificación si nosotros vemos que no se están riendo pues evidentemente eso no funciona y eso hasta lo vemos mucho con los juegos yo cuando yo trabajo para una empresa que desarrolla juegos de mesa y entonces las últimas cosas o cuando nos juntamos a jugar si yo veo que cuando estoy jugando en mi gente nadie se río no sale un chiste pues ese juego ya no sirve ya no es un juego divertido porque eso es lo principal y la gamificación también si no se divierten los jugadores no funciona y evidentemente a veces es el diseño pobre del sistema que evidentemente no le pusieron como ganas ahora y para terminar por mi parte la gamificación no siempre es buena o sea en el sentido que también hay que tenerla en cuenta la gamificación se usa y se está usando y se usan muchas veces para manipular personas y eso está muy malo eso es malísimo me han llamado y esto sí es cierto para hacer campañas y por eso a mí no me gusta hacer como cosas políticas gamificadas porque es muy fácil llegar a manipular a una persona mediante el uso de la gamificación y entonces ahí entra la ética de las personas y uno decide si sí hacerlo o no y ahí es cuando yo hago una diferencia entre manipulación y persuasión la gamificación se hace para el bien del jugador independientemente de qué aspecto de la gamificación estemos hablando y a qué área nosotros lo llevemos siempre tenemos que hacer gamificación para hacer el bien al jugador para que tenga sentido el juego no tenemos que manipular porque eso es lo peor que se puede pasar y esos son algunos de los peligros que cuando la gamificación se aplica en contextos no lúdicos existe el peligro de que se acabe creando una propuesta que se percibe como poco seria eso es una de las principales que tenemos que vivir al usuario experiencias gratificantes y divertidas porque evidentemente si no la motivación de la motivación sale la diversión y que no existe el peligro de que se acabe creando un programa solamente de puntos muchas cosas de la gamificación en un casino se empezó a implementar la gamificación hace unos años y al final eso se quebrantó por ley porque evidentemente lo que estaba creando era gente zombie adentro de un casino perdiendo dinero todo el día no se sabían que en los casinos no hay relojes ni entra la luz del sol evidentemente para que la gente no sepa salir no salga de ahí y no hay nada más gamificado que dentro de todo un casino porque básicamente es un PBL y si a eso todavía le agregas más mecánicas de juego para que las personas sigan ahí adentro pues se vuelve un vicio que la gente de ahí no sale entonces ahí también tener en cuenta eso ¿no? cuando tenemos este control de la gamificación también tenemos una gran responsabilidad a la hora de crear un sistema gamificado porque si podemos llegar como a hacer mucho mal y yo he visto muchas cosas en redes sociales gamificadas que hacen tanto mal y es tipo está gamificado y la gente entra en eso porque es divertido pero a veces hay que ver un poquito más el espectro afuera y también ser conscientes como gamificadores de que podemos hacer mucha manipulación dentro de la gamificación y pues nada y pues siempre me preguntan y Seba ¿se gana dinero de esto? pues el mercado de la gamificación sí ha aumentado muchísimo estos son gráficas que fueron en el 2014 yo empecé a gamificar en el 2013 y estamos hablando de que era 1.7 billones de dólares ahora está en 11 billones de dólares evidentemente con el tema de hacer las cosas digitales y con los videojuegos que obviamente es una de las áreas de entretenimiento que más dinero genera en la industria hoy en día pues la gamificación sí gana dinero sí hay una empresa que mueve muchísimo dinero atrás de la gamificación sí hay trabajo de gamificador el tema pues es ponerse a estudiar y pues como recomendación final pues ahí doy como cuatro siempre a mis alumnos que es la gamificación es la panacea siempre y cuando sí se haga bien pero es el modelo de negocio la propuesta que uno de valor da a la gamificación no es buena pues no si tu producto no es bueno por más que le pongas gamificación va a seguir siendo malo capaz que un poquito mejor pero va a seguir siendo malo diseñar una experiencia gamificada que logre enganchar a una audiencia es muy difícil la verdad es sumamente difícil y es compleja y lleva tiempo y lleva que estemos ahí constantemente monitoreando y que no se nos caiga un sistema gamificado los puntos medallas y ranking que es lo primero que uno cuando estudia gamificación es lo primero que le enseñan que es el PBL sí funciona pero funciona bien al principio y ya después eso se va o sea no se sigue funcionando si no se da un seguimiento y bueno y existen formas de iniciar un sistema gamificado y pues hay muchas formas de ver cómo gamificar las cosas y solamente buscarlas y nosotros determinar qué es lo que nos gusta y pues nada pues eso es más o menos les quería dar como toda una clase de gamificación pero para no hacerla más largo les mostré algunas de las cosas que he trabajado y pues aquí ando ahí me pueden ubicar me pueden contactar después si les puedo pasar esta pt se las paso o me escriben y yo se las paso pero acá más o menos les explico cómo gamificar algo un poquito y eso puede ser que les sirva para algún proyecto de lo que sea y pues nada si van a ser profesores les recomiendo usar gamificación la verdad que ver reír a los alumnos y ver disfrutar a los alumnos mediante el uso de una técnica para mí es una de las cosas que más me gusta de gamificar la verdad Pues muchas gracias Sebastián muchas gracias Carmen de verdad un comentario que teníamos aquí en Telegram es que los ponentes de hoy nos dieron una brecha de dos polos totalmente diferentes de lo que es el juego de lo que es lo lúdico desde el contacto personal el aspecto cultural hasta allá este aspecto más tecnológico más empresarial lo cierto es que aquí antes de pasar a las preguntas me gustaría rescatar dos ideas bien importantes la principal es que efectivamente creo que un problema del lenguaje principalmente en el castellano en el español es que no hay esta distinción entre juego por ejemplo en otros contextos tienen muy claro lo del play y el game entonces en el play está la parte del ocio la parte del no desgasto no hay actividad cognitiva no hay trabajo y el game si habla casi casi es muy semejante al work al trabajar esforzar producir y posiblemente esta parte lingüística nos afecta mucho porque no tenemos esta distinción entre dos funciones claras el play los niños play y ya algo involucrado algo inmersivo algo que involucra pues ya está en el play y pues sí creo que un aspecto central en nuestro contexto latinoamericano es ese porque sí efectivamente cuando uno llega a instituciones con directivos con jefes con proponiendo cosas un poquito más inmersivas ya ni siquiera llamarle gaming a veces lo planteamos a veces cuando uno como profesor dice quiero llevar a mis estudiantes a una práctica de campo pues si la práctica no es por ejemplo en un hospital en una comunidad hacer servicio comunitario y que no es casi casi de generarles nuevas infraestructuras casi casi no vale y a veces es el rescatar la propia cultura el fusionar el generar acuerdos el que nuestros alumnos sean conscientes que la realidad no solamente es lo urbano también es el contexto rural indígena de los pueblos originarios y que hay muchas cosas que rescatar a veces a los directivos no les gusta mucho y la otra pues es recuperar esta frase del filósofo contemporáneo Javier López Chabelo que me encanta una frase que dice que yo hago lo que me gusta para no tener que trabajar y a veces si efectivamente es esa lógica que nos cuesta a veces mucho trabajo a veces como profesores como académicos como docentes como investigadores nosotros ya le encontramos el gusto ya le encontramos el placer y el deseo a lo que hacemos y a veces transmitir ese placer a los estudiantes a los jóvenes a otras personas a directivos jefes a veces es un poquito complicado porque efectivamente nuestra motivación está en el placer que recibimos de la actividad y a veces esta visión de gamificarlo de eludizarlo es un poquito trabajoso ¿no? porque si efectivamente lo vemos conductualmente la calificación es un sistema de puntos en algún momento alguien me lo dijo asignas una calificación porque ahí está tu economía de fichas ¿no? 10 es muchas fichas 5 es la mitad de fichas pero es una puntuación mediocre y menos de 5 pues prácticamente estás perdiendo en el juego del aprendizaje ¿no? pero creo que no basta la misma educación nos lo demuestra a veces el alumno no va ni por el puntaje dice paso me conformo con pasar ¿no? pero no se involucró no se apropió de verdad el tema igual que todos los demás increíblemente interesante voy a leer algunos de los comentarios y pasar también algunas de las preguntas que les plantean a los panelistas Josué Bermond menciona que es muy interesante el tema que había construido alguna idea alrededor del aprendizaje lúdico pero nunca imaginó que alguien estuviera creando videojuegos con esta finalidad María Guadalupe nos dice así es yo nunca imaginé que desarrollen videojuegos para enseñar yo en alguna época apliqué juegos en mi labor docente pero no a este empeño Isela plantea una pregunta a ambos panelistas ¿cómo hacer desde la labor docente para cambiar precisamente este chip serio e implementar los juegos en la enseñanza? creo que este es un chip que no solamente tenemos el alumno si tiene claro que se quiere divertir pero a veces es difícil lo que él entiende por diversión ¿no? ¿cuál sería el chip del académico del docente del diseñador del ambiente para cambiar este chip en la audiencia en el usuario? ¿quieren que vas a hacer primero? pues es difícil mira le voy a mostrar algo que espero que mis alumnos no se enojen porque van perdiendo pero esto les voy a mostrar en realidad esto es de la de la universidad ¿no? pues acá vemos que que va ganando uno ¿no? este yo cada vez que entro a un curso que doy una clase claro yo tengo la ventaja de que mis clases son de gamificación entonces no me queda otra que gamificar mis clases no empezar por lo básico no les va a quedar otra a mis alumnos que jugar pero hay muchas buenas técnicas que se utilizan para que el alumno sí se sienta dentro de un juego por ejemplo nosotros utilizamos esta bueno ahorita evidentemente pues mis clases son online porque pues la universidad está cerrada entonces nos mandan a hacer clases online y entonces creamos como todo este panel de demostrarle al alumno primero explicarle siento que yo la mejor manera es explicarle ok yo siempre les doy como esta pequeñísima clase de gamificación y les explico como puntos y eso pero si les voy diciendo ok saben que nosotros vamos a jugar evidentemente ustedes van a avanzar esto ellos van ganando cada vez que hacen algo pues van ganando puntos si ellos vienen a clase yo les doy puntos por puntualidad doy puntos por entrega de tarea doy puntos ellos mismos van seleccionando sus paneles ellos mismos van agregando ellos mismos hicieron sus personajes sus avatares ellos van liberando un nivel como se ve amo Mario Bros ellos van liberando sus niveles y van avanzando pero claro evidentemente ellos se esfuerzan para seguir avanzando pero porque el storytelling que yo les vendo por así decirlo que yo les comento a mis alumnos es de esforzarse para seguir avanzando como lo hizo Mario entonces ellos siento que la mejor manera es explicar primero hacerlos entender crear todo un storytelling atrás de personajes de juegos de monedas que se vean las cosas como bonitas siento que es lo mejor empezar como mostrarle eso y que el mismo el alumno se empiece a integrar eso con respecto al alumno con respecto a ir a una dirección o explicarle a alguien que no entiende qué es la gamificación qué es lo mejor usar gamificación en sus clases lo que sea es complejo les voy a ser sincero es muy complejo yo sinceramente me esfuerzo mucho para que la gente pueda entender y le muestro como muchos ejemplos y cosas que he creado para que me dejen que mis clases sean gamificadas no en todos lados mucha gente ya entendió que el sistema de gamificación y que esto de gamificación no es algo nuevo y sí se puede hacer pero a veces cuando uno vende un proyecto a veces es muy difícil y la neta no hay no hay una respuesta sinceramente es más bien explicarles y con muchos ejemplos hacerle entender a los que no entienden que esto sí funciona y generalmente va a sonar feo pero es mostrarles cifras de dinero y decir mira si haces esto ganas esto porque eso es lo que generalmente importa muchas veces con el tema de los alumnos siento que para mí es como lo mejor porque es explicarles mira vamos a jugar un videojuego durante toda la clase y si uno lo empieza a hacer los otros lo empiezan a copiar y se empiezan a hacer y se crea como toda esta bola y todos están contentos y todos están felices y todos empiezan a jugar claro evidentemente nosotros por lo menos en mi clase yo utilizo muchos juegos y muchas cosas didácticas no solamente presento presentaciones y le doy siguiente utilizo muchas cosas didácticas y muchas herramientas didácticas para que ellos se diviertan y ellos aprendan porque te explico la gamificación pero si las personas se están divirtiendo estamos en la misma entonces espero haber contestado por lo menos por mi parte pero si yo siento que utilizar herramientas explicarla a la gente y mostrar con con cosas reales que la gamificación existe este siento que ahí puede puede solucionarse muchos temas bueno yo en mi caso quisiera comentar que sí como dice Sebastián es importante la cuestión de divertirse pero también hay que entender que como docentes pues creo que hay muchas diferentes maneras de ser docente yo les comentaba en mi presentación que creo que como docente pasas por muchas etapas cuando inicias en esta cuestión de la docencia pues quieres tener mucho control y demás y este yo pues ahora sí que abonaría a lo que comenta Sebastián que al final de cuentas la cuestión de la educación constructivista pues creo que me parece que es la clave o sea lo importante sí sí claro que es el aprendizaje sí claro que es la nota pero creo que lo más importante es la experiencia que hay entre ese camino o sea pues no nos dice Sebastián como de otra manera o sea vas a ganar cosas y demás pero yo creo que lo importante aquí no es solamente que el alumno o nuestros directivos digan ay bueno yo quiero por los alumnos de 10 lo que quieres es que el alumno aprenda y sobre la marcha darle ese tipo de experiencias entonces de pronto pues sí yo en mis clases pues hacemos por ejemplo cuestiones hasta de dardos improvisamos ahí la cuestión de dardos y hacemos ese tipo de situaciones o incluso pues decirle tú llegas al aula a lo mejor no tan preparado y con un plumón y te avientas un mapita este mental en donde pues no sé damos algún algún tema y entonces bueno pero dibújale no no pero no sé dibujar como no vamos a saber dibujar si estamos en diseño y aunque no sepas eso se empieza a volver muy rico porque empiezan a ver muchísimas cosas en el pizarrón en donde ellos mismos empiezan a apoyarse entre ellos entonces creo que me parece que la experiencia es lo interesante en la parte de la lúdica o sea el proceso la manera en la que vas haciendo las cosas y bueno eso pues definitivamente tiene una recompensa tiene una nota tiene pero pues creo que la educación está cambiando y no debemos de solamente basarnos en esto yo pues les quiero compartir si ha sido difícil por ejemplo desde la misma cuestión administrativa en la facultad sacar a los chicos a las comunidades es no 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 porque pues la UNAM no te deja porque pues van allá a peligrar a dónde van en alguna escuela privada por ejemplo que me los quise llevar me decía una de las de las directoras oye pero allá en qué hotel se van a quedar y yo bueno pues es que allá no hay luz maestra no va a haber o sea tampoco hay hoteles tranquilo entonces te empiezas a dar cuenta de que también pues la misma cuestión de la de pues sí de las universidades no tampoco están contemplando ¿no? que hay más allá o sea a mí me parece padrísimo esta de la gamificación me encantaría ver o yo me encantaría saber cómo podría bajarlo a comunidades donde justamente no hay luz ¿no? donde justamente no hay esta parte este virtual pero que que sus principios que nos explica Sebastián por supuesto que se pueden aplicar de maneras distintas ahí ¿no? y creo que eso me parecería un gran reto no solamente para nosotros como diseñadores o como cuestiones de la de la imagen sino para para algunas carreras en algún momento por ejemplo mi facultad este en la facultad donde yo estoy solamente nosotros somos de humanidades todos los demás son químicos ¿no? pero ellos también se cuando hacemos nuestras experiencias o nuestras algunas cosas o que que hacemos como la expo diseño y demás también se empiezan a involucrar ¿no? y justamente yo les digo a mis alumnos bueno pues aquí hay un mercado grandísimo sobre la química ¿qué tienes que hacer? bueno pues entrarle a ese contexto comprenderlo o sea igual no te vas a volver químico pero si tú lo investigas sobre eso pues vas a empezar a ver que tanto lo lúdico como lo gamificado como toda esta parte puede entrarle a cualquier tema ¿no? y bueno pues la interdisciplina me parece también algo muy interesante que rescatar claro que sí de verdad que es algo bien interesante de hecho lo que comentan me recuerda mucho un poquito lo que es este convenio ¿no? con su con su didáctica magna ¿no? que ya empezaba a hablar de pues al final del día el que aprende es el que ejecuta los procesos el que enseña busca facilitarlos y me recordaba un poquito a mí me costaba cuando estudié el posgrado en pedagogía me costaba mucho entender diseño curricular y no fue sino hasta que vi el currículum como un calabozo de juego de celda que supongo que a mí me gusta mucho y yo decía pues sí lo cierto es que primero empezamos como en un nivel cero con habilidades muy básicas y poco a poco el tutorial te va enseñando habilidades que te permiten ir avanzando te permiten ir haciéndote más hábil más fuerte con más energía y traté de entender yo el diseño curricular desde esta lógica efectivamente y es algo que a mí me ha gustado mucho trabajar con mis estudiantes tú estás ahorita de un calabozo de ocho niveles pues son ocho semestres y ahorita vamos a entrar en el nivel uno en el nivel uno obviamente tienes que dominar ciertos conceptos que van a ser tus herramientas tienes que desarrollar ciertas habilidades que son tus skills son tus maneras de moverte pero tienes que entender cómo se van a ocupar en el medio en el que al final del día tú vas a tener que enfrentarte que el jefe último pues no es un malo de la universidad es la sociedad a la cual tú vas a tratar de responder y si efectivamente es como tratar de devolverle porque me quedaba pensando pues lo cierto es que en el juego nosotros pagamos por jugar yo compro la lotería yo compro la ruleta los dardos el videojuego y las recompensas yo las obtengo al propio jugar entonces creo que una parte bien importante en este sentido creo es también la voluntad que tiene el estudiante de involucrarse y ya el engranaje de la gamificación hará pues su trabajo porque lo cierto es que no es no es hacerlo necesariamente divertido al menos esa es mi óptica tenemos que encontrarle el gusto claro que sí pero hay cosas que no necesariamente tienen que ser divertidas algo que a nosotros nos cuesta mucho trabajo al menos en psicología es el manual APA ¿no? que es el coco de todos porque es la parte como administrativa es la parte de formalización y pues claro esa parte es obligatoria no me voy a divertir tanto en ello pero sí la parte de cómo me voy a involucrar como una habilidad que debo de adquirir pues se vuelve bien interesante de verdad que de nueva cuenta los comentarios empiezan a surtir aquí he visto una pregunta ¿qué habilidades consideran que se han desarrollado en el desarrollo de los materiales o de las actividades lúdicas? ¿qué tanta vinculación hay entre la actividad planeada de lo lúdico y la habilidad final que es lo que esperamos que el alumno pues forme? porque creo que aquí hay un concepto bien interesante que a mí me gusta mucho de la propia pedagogía el papel que nosotros tenemos como formadores lo cierto es que el alumno tiene unas características propias que cuando entra a la educación pues le tenemos nosotros como buenos artistas que somos pues modelarlos un poquito darles forma eres un ciudadano y ahorita buscas desarrollarte en artes visuales en comunicación medicina psicología al final de ese trayecto tienes que tener forma de eso sin disfrazarte tus pensamientos tus actitudes tus acciones yo veo mucho esto no sé si vieron la película de Terminator cuando llega del futuro y empieza a escanear a toda la gente a ver quién le queda la ropa le digo al final del día un profesional es como Terminator escaneamos el mundo según la óptica que adquirimos en la profesionalización yo no consigo un médico que no vea los riesgos de salud las cuestiones de salud de enfermedad o ustedes como diseñadores que no vean la plástica la estética la armonía del color en fin todos los elementos que los constituyen no solamente la actitud y el pensamiento ¿cómo ven estas habilidades? ¿cómo están involucradas en la planificación del escenario lúdico? Vas tú primero Sebastián A ver repíteme Dani porque no entendí muy bien recuerda que soy uruguayo hablo difícil nos preguntan que ¿qué habilidades se desarrollan en el estudiante en los procesos de ludificar para no se debe de aterrizarlo en la organificación? ok ahí va o sea yo como lo veo es más bien el hecho de que el objetivo claro de la no sé quieres aprender inglés ok ese es tu objetivo claro lo que hace la gamificación por lo menos como yo lo veo y como yo lo aplico es hacer que el alumno se interese más en el inglés entonces utilizo esas mecánicas dinámicas cosas de juegos para que el alumno se interese más en inglés ahora el alumno va a aprender inglés más fluido o mejor eso va a depender evidentemente de qué tanto el alumno va a querer estudiar inglés si a nosotros nos obligan a estudiar inglés por más que yo te ponga gamificación pues si la persona no quiere estudiar inglés pues no va a generar estabilidad también no sé si va por ahí la pregunta la gamificación lo que hace es tratar de que el alumno algo que no quiere o mejor dicho que el alumno que quiere estudiar algo lo se lo haga más llevadero para que pueda seguir entendiéndolo evidentemente si yo te doy un libro de este tamaño para que estudies y capaz que me va a costar muchísimo ahora si yo creo un videojuego que te pone todo este libro pero en realidad dentro del juego pues evidentemente esa interacción va a ser que yo aprenda inglés a mí me da mucha gracia es que yo tengo como amigos que no me gusta leer pues juegas Skyrim vives leyendo toda tu vida ah bueno pero eso es diferente porque es un videojuego porque es diferente no entiendo ah porque me interesa más lo que leo en Skyrim ah exacto evidentemente te está interesando el tema medieval por eso te lees todos los libros de Skyrim pero ahorita si vas a estudiar algo que no te gusta pues la gamificación es como lo dije o sea si el objetivo del jugador no está claro y no quiere por más que nosotros pongamos gamificación capaz que logramos que se pueda interesar en estudiar inglés pero si ya vienen con una predisposición de que no la gamificación no va a ser la panacea así lo veo yo en lo personal es una ayuda la gamificación una muy buena ayuda pero si tenemos que decirle al alumno o al jugador que evidentemente tratar de interesárselo en eso así como tú Dani ay no podía estudiar esto ah lo vi como un calabozo de celda ah buenísimo tú mismo te creaste eso sigue siendo lo mismo lo tuviste que estudiar igual o sea no te quedó de otra y capaz que no te terminó gustando tampoco pero lo tenías que estudiar bueno busqué cómo hacer para que me gustara básicamente eso es la gamificación en sí a muy gran escala ok yo aquí fíjate que me fui rápido a buscar un libro que ya había leído precisamente para esto y dice les quiero compartir que dice mira con frecuencia se recuerda a nuestros estudiantes que la verdadera meta de su frenético esfuerzo educativo es el bienestar total del hombre mismo o sea eso se supone que es lo que dicen que o sea que un estudiante lo que hace cuando estudia o cualquier carrera ¿no? es ser un hombre mejor ¿no? o buscar esta cuestión como del bienestar del hombre mismo a mí me parece que durante esta cuestión de lo lúdico que yo he aplicado en mis estudiantes y con las comunidades si hay si hay una unas cosas interesantes que van saliendo ahí ¿no? lo más interesante con la lúdica es que yo he podido ver que ellos amplían su sentido crítico o sea verdaderamente el estudiante se convierte como en propio juez y parte de lo que está haciendo pero reflexionándolo ¿no? creo que me parece que la lúdica es algo muy interesante porque esta cuestión los vuelve más reflexivos los hace utilizar el sentido común ¿no? cuando dialogan por ejemplo con otros niños de contextos distintos entonces empiezan a haber enlaces y conexiones ¿no? me parece que algo interesante que también de lo que decía la mesa anterior es esta cuestión que a través de lo lúdico también te puedes espejear con el otro o sea puedes hacer este proceso empático en donde encuentras este eso que tú tienes y que no tienes pero que también puedes encontrar con el otro ¿no? que se complementa con el otro o sea entonces yo no sé esto pero el otro sí sabe otras cosas y entonces eso se complementa entonces me parece algo muy interesante también eso sobre la cuestión de la lúdica ya sea en el contexto educativo o en otros contextos también me parece muy interesante que si tú tienes reglas en la lúdica o hay cosas en los juegos que tienen que ver con las reglas entonces hay una cuestión en donde el propio estudiante regula sus saberes pero regula sus tiempos también regula su cuestión como del tiempo del espacio entonces también tiene que haber mucha cuestión ahí sobre que quien transita por lo lúdico está dispuesto como dice Sebastián a entrar en estos procesos pero también a mesurar su propia paciencia ahí creo que en la cuestión de la lúdica se da cuenta el estudiante que necesita gestionar su propia paciencia su ¿cómo se llama esto? que luego te evalúan mucho cuando entras a los trabajos tolerancia a la frustración creo que me parece que la lúdica es importantísima en esa parte creo que cuando estás desarrollando no sé si Sebastián lo haga pero cuando desarrolla juegos yo creo que aquí ya no me salió si me salió o no si funcionó o no funcionó esto que mencionaba sobre el hacer los juegos y a lo mejor tener recompensas y demás pero si no me estoy divirtiendo entonces creo que es algo también muy interesante ahí sobre pues el interés la anticipación sobre todas estas cuestiones que se tienen que vislumbrar antes de o sea no ver al juego como algo no más divertido sino más bien hay muchísimas cosas ahí que se pueden pues exaltar no sé si era por ahí la pregunta pero pues ya la completamos así es sí algo que es bien importante y lo vemos hasta nos lo dicen en investigación desde niños somos tenemos esta tarea de investigar porque somos curiosos somos nos involucramos nos inmersimos en el tema que queremos indagar no y muchos de los comentarios van en ese tenor que el problema es que la lógica con la que trabajamos no siempre nos permite explorar y sobre todo innovar en el terreno les dices gamificar es más lo decía yo hace un momento simplemente un aprendizaje situado porque hay que llamarle así para que los directivos digan eso suena bastante interesante porque les decías práctica de campo y inmediatamente es no es llenar permisos es compromisos y que van a hacer se van a perder se van a ir de borrachos y la imagen de la institución y ya bueno ya el discurso didáctico pedagógico bueno vamos a hacer un ejercicio de aprendizaje situado en un contexto real a lo laboral el alumno pondrá en práctica hasta tenemos que justificar todo eso hasta inventarle palabras rimbombantes para decir salida práctica de campo que el alumno también se distraiga un poquito del escenario artificial del aula que es lo que muchos comentan creo que una de las grandes lecciones de lo lúdico es este aspecto motivacional como todo tenemos que tener una motivación intrínseca en donde nos impliquemos pero si el escenario si el entorno puede ofrecer elementos de motivación extrínseca o sea que el propio entorno contribuye a motivarlo estamos dando estos elementos lúdicos de autoinvolucramiento porque también buscamos que el alumno adquiera habilidades de autogestión y si creo que todos hacemos esta parte del juicio jerárquico de pues yo soy quien pasa la lista y si no pasas lista o si no llegas temprano o si no llegas puntos menos pero si le damos este giro de 365 grados es parte de tu puntaje es parte de los beneficios que puedes adquirir porque supongo que también con esos puntos no solamente es reflejar el nivel de avance sino también reflejar el nivel de habilidad de involucramiento y de destacamiento entre los alumnos nos preguntan Guillermo Santos como ya para ir cerrando como seleccionar los incentivos para desarrollar una experiencia de ludificación que tenga beneficios en el aprendizaje ¿cómo podemos saber qué tipo de gamificación o de ludificación es el adecuado para situaciones o dominios de conocimientos específicos? ¿cómo seleccionamos estos entornos o situaciones? Bueno justo hoy di una clase de eso así que lo tengo fresco a veces es muy difícil hoy justo di eso y si fuera de broma yo siento que la gamificación puede entrar en todos lados eso para mí es una teoría o sea sí puede entrar en todos lados el tema es cómo lo va a ir uno llevando justo el tema de premios y de recompensas ¿es necesario? la verdad sí porque evidentemente cuando uno independientemente se utiliza un sistema de puntos o no la verdad sí las recompensas son necesarias ahora ¿cómo nosotros determinamos la recompensa? eso generalmente es viendo cómo por ejemplo en el alumnado cómo van reaccionando los alumnos siempre se empieza de menos a más hoy justo les decía por ejemplo si yo quiero hacer que salte un niño ¿no? o sea lo que le voy a decir es ok te voy a dar salta si mi bebé no salta le voy a decir ok te voy a dar un caramelo si saltas si mi bebé no sigue saltando le voy a decir ok te voy a dar tres caramelos ahorita sí saltó luego de eso evidentemente va a decir no voy a saltar papá porque me des tres caramelos ok te voy a regalar un auto o sea que ahí el premio se fue muy arriba cuanto más arriba nos vayamos más difícil va a ser después volver a que el niño vuelva a saltar eso es un ejemplo súper nefasto ¿no? o sea a mi bebé le digo que salte no va a hacer nada pero el tema de los premios es siempre irlo incrementando de muy poquito hacer el a priori lo mínimo que se tenga e irlo aumentando de a poquito de a poquito de a poquito hasta llegar ahora siempre es necesario tener premios no tienen por qué ser físicos pero sí tienen que haber un tema de de que la persona que se está involucrando en un proceso de gamificación sí siente una recompensa al final ojo esa recompensa capaz que es no manches hablar japonés está bien esa era la recompensa no es nada físico pero sí siempre tienen que haber una recompensa y ya les digo con el tema de premios y cómo sacarlo hay 20.000 gráficas y hay estadísticas de cómo sacar premios y variantes yo siempre recomiendo si es más más técnico lo que están preguntando es comenzar siempre de a poco e ir a priori planteando a ver si eso es lo que le gusta al alumnado al objetivo a los clientes a los jugadores para irlo de ahí aumentándolo gradualmente no seas malito repíteme la pregunta otra vez para ver si la puedo cachar nuevamente el micro el micro ¿cómo podemos de dónde elegimos estos elementos de ludificación para generar precisamente este involucramiento esta motivación dentro de su experiencia en el uso de estos elementos lúdicos ¿cuál ha sido su criterio o a través de qué elementos usted selecciona los elementos que considera van a ser de involucramiento lúdico y cuáles ¿no? ok bueno lo voy a tratar de explicar desde las dos perspectivas ¿no? por ejemplo en esta cuestión de los juegos cuando vamos a las comunidades en el primer material nosotros decidimos que iba a ser una lotería ¿no? así de nosotros los diseñadores los alumnos y todo decidimos eso y este bueno pues es una resignificación de ese material y dices pues por supuesto que va a funcionar y lo llevo a cualquier contexto y funciona tan es así que ahorita pues funcionan mil loterías ¿no? ahí creo que hasta la ñera y no sé cuántas entonces es un material que ya está hecho ¿no? pero cuando tú hablas por ejemplo de trascender esta parte del material con la cuestión lúdica o con un aprendizaje o con una cosa didáctica que también ahí me gustaría hacer un paréntesis de pronto me dicen es que este es un material didáctico o es no les digo es un material ludográfico quiere decir que no necesariamente tiene que haber un conocimiento un aprendizaje sino un juego ¿no? una interacción este nos di apagó su micrófono profesor ay nos dimos cuenta que de pronto este estábamos siendo pues muy incisivos o nosotros muy este muy coloniales ahora le voy a decir este para para nosotros elegir las cosas ¿no? entonces creo que esta pregunta puede bien contestarse en este en hacer un trabajo previo de qué es lo que quiere esa persona que va a utilizar ese material o ese tipo de cosas o sea qué es verdaderamente lo que quiere la comunidad o en este caso los niños y con ellos se dialoga y entonces con ellos se llega a un acuerdo ¿no? o a una a una este pues sí al hacer esta currícula que decías finalmente este yo puedo a lo mejor acercar muchas estrategias entre ellas lúdicas entre ellas gráficas entre ellas este de distintos tipos pero es no siempre funcionan igual ¿no? no siempre funcionan igual para una comunidad o para la otra entonces de pronto como como docente que a lo mejor quiere insertar lo lúdico o el juego en todos los contextos te tienes que convertir pues como en payasito o como en mago y tener muchísimas estrategias para poder establecerlas en el lugar en donde vayas porque no necesariamente va a funcionar una en un contexto y en el otro va a funcionarte igual ¿no? entonces creo que ahí lo más importante es dialogar primero ya sea con tu equipo de trabajo con tu comunidad o con tu salón de clases y conocer precisamente conocer los perfiles quiénes son o sea me parece que esto de la lúdica es interesante porque dentro de tu mismo salón de clases te empiezas a bajar ¿no? de ese super académico y el catedrático en el pedestal sino que empiezas a crear en tu mismo salón de clases pues una cuestión mucho más amable y mucho más empática y entonces se vuelve un equipo y ya cuando tú identificas eso entonces empiezan a salir las estrategias o incluso saber quién puede hacer qué ¿no? es cuando se empiezan a darlos como los juegos de rol o sea entonces uno de tus estudiantes es bueno para esto el otro de tus estudiantes es bueno para para hacer enlaces el otro es muy bueno para hacer cosas gráficas el otro para ilustrar y entonces se empieza a hacer como un equipo me parece que eso puede ser abonar a la a la respuesta claro que sí y sobre todo creo que lo que comenta la profesora Carmen es bien interesante y muy ad hoc al tema de nuestro encuentro porque efectivamente nos ayuda a generar estos entornos de colaboración que a veces también se nos olvida un poquito que parte de la nueva gamificación pues es esta parte de la colaboración tanto en el background como lo señalaba en su momento Sebastián dice eso todo un equipo ¿no? el que diseña el que programa el que genera la narrativa pero también a la hora de ejecutarlo pues hay todo un sistema de colaboración entre los que participamos en el entorno de aprendizaje ¿no? gamificado no sigue siendo parte de nuestro entorno y nos volvemos parte de esta comunidad de verdad que es una plática bien interesante los invito porque ya el tiempo se nos acaba y para poder tener a nuestro conferencista pues que se puedan dar una vuelta en el grupo del telegram a seguir respondiendo los comentarios a seguir compartiendo sus experiencias con la comunidad que nos vio hoy y pues agradecerles sobre todo que aceptaran nuestra invitación a compartir sus experiencias porque al final del día este tipo de eventos nos ayuda a generar comunidades más extensas para los temas que nos interesan principalmente ahorita en el tema de la educación pero bueno también están los temas de la innovación Carmen Zapata Sebastián Ferreira de verdad les agradecemos de parte de la comunidad que constituye el encuentro del chat pues el haber aceptado su participación y pues bueno yo me despido desde la silla del jefe les cedo la palabra a Alejandro Miranda